Este miércoles 11 de diciembre, por Mentes Exitosas TV, Paco Ozuna, el arcángel del amor, quien es investigador de sucesos paranormales, nos hablará sobre sus investigaciones del fenómeno OVNI. No te lo pierdas, a las 20 horas Ciudad de México, solo por Mentes Exitosas TV. No te lo pierdas, a las 20 horas.